Crear un sitio web nuevo en Wordpress es bastante intuitivo, aún así vamos a seguir los pasos principales. Cuando estamos en nuestra pantalla bienvenida, después de habernos registrado, dado de alta, haber seleccionado nuestra contraseña, etc. Tenemos, si no hemos creado ningún sitio, todo en blanco, en mi caso tengo algunos sitios previos, y un botón que es el de añadir nuevo sitio web. Cuando entramos en él, nos pregunta cómo queremos que se llame nuestro sitio web, y lógicamente es algo que después se puede editar también si queremos seleccionar otro nombre. Yo en este caso, como se centra en la BMW R8, voy a poner BMW R8, y voy a pulsar sobre Continuar. Al pulsar sobre Continuar me da distintas opciones, BMW R8.com, aquí una combinación de letras. Bueno, como no me gustan letras y números, voy a volver y le voy a poner aquí, por ejemplo, Site, o Motorbike podría haber puesto. Bien, y ya solo con esto tengo un sitio que es bastante más sencillo de recordar, aunque siga siendo un sitio gratuito. Siempre va a tener el .wordpress.com, si estamos en la versión gratuita, pero lo podremos cambiar después, para tener, por ejemplo, nuestro dominio .com, .org o .blog, cada uno de ellos tiene un precio. Pulsamos sobre Continuar, y aquí nos pide el diseño que nosotros queramos para nuestro sitio, dependiendo del contenido, si va a tener más imágenes, menos, si va a ser un blog, si va a ser una carta de un restaurante, seleccionaremos una u otra opción. Yo en este caso me voy a decantar por este diseño, Rockfield. Y aunque después también lo podremos modificar, aquí nos ofrece una combinación de fuentes distinta para nuestro sitio. No es como Spark, por ejemplo, que analiza o que busca en nuestro logotipo los colores y demás, sino que en este caso es un poquito más sencillo en esta presentación, porque luego el programa tiene muchas, muchas posibilidades. Y bueno, esto es lo que vemos. Le damos a Continuar, y ahora dependiendo de las herramientas que nosotros necesitemos, por ejemplo, si lo que vamos a tener es una tienda, el programa, bueno, en este caso WordPress, lo que nos va a pedir es que hagamos un upgrade y que tengamos una tienda incluida en nuestro sitio web. Para eso, lógicamente, nos va a querer cobrar. Aunque seleccionemos tienda y herramientas SEO, si le damos a Continuar, y después no seleccionamos la opción de pago con PayPal y demás, métodos de pago aceptados, pues no vamos a tener esa opción. En este caso estamos con el plan gratuito, que como veis está bastante más limitado. Entonces, aunque nos recomienda este, vamos a seguir trabajando con nuestro plan gratis. Y al estar trabajando online, pues dependiendo de nuestra velocidad de carga, ya tendremos nuestra página web para empezar a trabajar. Como veis, lo primero que nos pregunta es por el estado y la visibilidad. Es decir, en este caso, mi página web sería pública desde este momento. Si no lo quiero hacer público desde el primer momento, lo que tengo que hacer es ponerlo en oculto. Bien, con esta visibilidad privada, de momento nadie lo va a ver hasta que yo decida publicarlo. Si quisiera cambiar el diseño a cualquiera de los otros que había, pues buscaría sobre cambiar diseño y ahí lo podría realizar. Este sería el enlace de mi página web si estuviese publicada. Bueno, si esté publicado, si entro con contraseña en este caso, porque lo tengo en privado. La imagen destacada hace referencia a cuando en una búsqueda queremos poner una breve descripción del sitio. Entonces yo, por ejemplo, en este caso podría elegir de mi biblioteca de medios cualquier imagen. Estas son las que me venían por defecto. Yo voy a coger algunas de BMW, por ejemplo esta. Y una vez que se cargue, ya podría indicarle que esta va a ser mi imagen destacada. Bien, continuamos. Aquí, y esto viene muy bien para el posicionamiento SEO, podemos poner una pequeña descripción del contenido de nuestra página. Cuanto más completa sea y más original, mejor. Si hacemos un copia-pega nos va a posicionar peor, lógicamente. Y esto viene muy bien para el poder.